Nada más agobiante que el momento en que te viene un apretón estando en el coche en mitad del campo. ¿Puedes parar el coche, por favor? ¿Dónde quieres que pare? Aquí no puedo parar. Yo qué sé, ya no me aguanto. ¿Cómo lidiar con la urgencia sin perder tu dignidad? Por suerte, Made in Groland le propone su última innovación, el trampantojo para hacer caca en el campo. Simple de uso, fácil de guardar. El trampantojo para hacer caca en el campo le permitirá hacer sus necesidades en cualquier sitio, en cualquier momento y con total discreción. El trampantojo para hacer caca en el campo con su paleta cuesta solo 34 euros. Por 10 euros más, se incluye el casco de obra. El trampantojo para hacer caca en el campo también existe en su versión Hago las vendimias tardías o también Soy jugadora de la selección francesa. El trampantojo para hacer caca en el campo, otro producto Made in Groland.